Ir más allá. Más allá de los miedos. Más allá de lo que sentimos. Más allá de lo conocido. ¿Qué es eso? Más allá de los límites. ¡Piensa rápido, Eddie! Para buscar siempre más. Estoy feliz de ser parte de la celebración. Bienvenido al cine que más emociones te da. Big Ticket enero. Miércoles a las 22. Solo por Universal Channel.